Deja de mentirte Yo también sé que fue pa' darme ese no, no te diré quién Pero yo ando por mí y te vieron, por mí y te vieron Y déjame decirte, se ve que te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te ve bien pero no te quiere como yo te quiero Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, dónde va, pa' que yo vea Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Y déjame decirte, se ve que te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Se ve que te va bien pero no te quiere como yo te quiero Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Muy lindo en Instagram lo que posteas Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se tumba con nada Gracias por ver el video